Bueno, este, mi nombre es Ben Arias, soy la entrenadora del equipo de Santa Bárbara. Primero, dale gracias a Dios, la orden y gracias a Dios por este día, por la clasificación. Ha sido un duro proceso, empezamos con estos chicos, con el fin y el objetivo de llegar a clasificar entre los cuatro primeros. Lo logramos, para hoy era, este, el objetivo pasar a la final, ya, gracias a Dios, mañana estamos, este, ya para la clasificación, ya para la recta final. Bueno, esperamos mañana, pues, trabajar todavía un poquito mejor, hoy nos costó un poco ambientarnos, un colocador lo tenemos lesionado, dos colocadores lesionados hoy ya, pero hoy, gracias a Dios, sacamos el triunfo, este, la ventaja que tenemos chicos que han jugado por, este, por todo lado, han jugado en cada puesto y eso nos ha ayudado a montones. Ahora, esperar, este, mañana, dar lo mejor, contenta porque estamos clasificados, los dos equipos de Santa Bárbara y los dos equipos de Grecia, o sea, mañana va a ser una final muy, muy, muy buena y esperamos, pues, que todos nos apoyen y gracias por todo el apoyo. a los padres de familia y del Comité de Deportes.